Me encontré a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé, pero en él a nosotros no me pude morir. Me quedé con las ganas de seguirle los pies, se me fue, todo se va a la tarde, como si fuera un rey. Tengo todos mis ojos para dejar de ver, inocencia de un día, me la encuentro otra vez, otra vez. Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez, por decirle tantas cosas, que por pronto calle ayer, otra vez. Ojalá que se cruzara, por mi vida otra vez, matar esta tristeza, que dejé saber, de la que me enamoré. Ojalá que se cruzara, por mi vida otra vez. Ojalá que se cruzara, por mi vida otra vez. Como si fuera un rey, cuando a poco mis ojos la dejaron de ver, inocencia de algún día, me la encuentro otra vez, otra vez. Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez. Ojalá que se cruzara, por mi vida otra vez. Ojalá que se cruzara, por mi vida otra vez. Ayer, 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 ayer. No, no, ayer, no. No, ayer, no. Ayer, no. Un poquito más fuerte, ¿no? Otra vez, aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez. Pa' decirle tantas cosas, que por tanto caí ayer, caí ayer. Otra vez, ojalá que se cruzara. Otra vez, que por matar esta tristeza, me dejó de ser mujer. Ay, que me enamoré ayer, ayer. Ay, que me enamoré ayer. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!